buenas gente estamos en mad fader mad fader padre malvado creo que significa en inglés no y bueno es un juego de rpg de supervivencia puzzles terror está bastante bien yo os digo lo jugué hace un año no entero lo juego un poquillo y no estaba en español o sea me tuve que bajar un parche y tal y llegado a un punto jugué como no sé si jugué media hora a una hora y tal y bueno juego me claseaba me claseaba y tal y dije joder es que o lo juego en inglés que no entiendo ni papa o le meto este parche en español para traducir el juego y que me clase así que dije bueno pues que de por culo y dejé de jugarlo lo jugué fuera de grabaciones y de tal y bueno pues el otro día sólo vi jugando una amiga y por lo visto lo estaba jugando en español y le dije yo pero estás jugando la versión porque ya habí dos versiones la versión clásica y la versión moderna yo voy a jugar en la moderna y bueno ya estaba jugando la versión moderna que es la que en teoría estaba en inglés que es la que no tenía traducción y me dijo no no yo la juego en español todo tal dije coño pues eso es nuevo no y estuve mirando el juego y por lo visto lo habían actualizado le habían metido parches de traducciones que si de español que si de chino tal y se puede jugar en la versión moderna así que me decidí estelar melo el otro día dije coño pues ahora que está en español vamos a aprovechar y le damos el juego ya os digo a mí me gustó bastante cuando la parte que jugué y tales de putes es complicado pero bueno ahí vamos viendo nuevo juego de momento sólo puedo jugar en normal espero que se escuche bien es que normalmente cuando pongo el juego muy alto yo creo muchas voces porque me no sé si el volumen del juego está muy alto yo pego mucha voz porque no no escucho bien y si lo pongo muy bajo se me oye mucho a mí pero se oye poco el juego así que prefiero que se me escuche mucho a mí vamos a iniciar por lo el juego hasta donde se no es muy largo a lo mejor me puede llevar 10 capítulos o así o incluso menos y bueno por lo que sea hay varios finales yo no sé si sacaré todos los finales o cómo irá yo el que me toque me ha tocado sabes si es malo pues es malo confirmar lo que sí que noto es que se ve como como te diría como las teles cuando no tienen señal como una especie de granulado no sé si eso se aprecia en el vídeo pero yo sí que lo noto bueno es un juego de mucho diálogo no quiero darle a ningún botón por si hay un prólogo y tal que lo hay pero claro tampoco quiero tragarme todos los créditos qué pasa si le doy a enter aquí empieza el prólogo familia de revís papá bueno se usan los botones de dirección y dos teclas más y no se usa más padre estás ahí se supone que somos una niña de 11 años creo que estamos en alemania si no me equivoco allá cuántas veces te he dicho que no debes venir aquí allá es la tía que vamos a usar nosotros la niña lo siento pero tengo miedo de dormir sola no te preocupes tú nunca estás sola tu difunta madre estará siempre junto a ti ya eso yo no sé yo si es consuelo tener un muerto ahí ella siempre estará cuidando de ella así que voy a dormir tranquila bueno por lo que sabemos la madre ha muerto y el padre es un doctor padre mañana es el aniversario de la muerte de tu madre vayamos juntos a visitar su tumba ahora regresa a la cama por favor papá también irá enseguida vay con 11 años no sé 11 años no sé yo no estaba tan asustado eh no sé si me dices con 5 o 6 años a lo mejor sí no pero con 11 que tiene la niña detente bueno esto es prólogo todo eh ayuda por favor ayuda no sabemos que ha sido eso yo sé el secreto de papá mi padre es un científico le encanta investigar y siempre está encerrado en el laboratorio del sótano yo realmente la historia del juego a ver sé ciertas cosas y tal pero no me conozco la historia eh siempre soy en cosas desde el laboratorio gritos animales y humanos incluso desde tan chica yo sabía lo que mi padre estaba haciendo por eso fingía que no veía que no sabía ni escuchaba nada fingía ignorancia todo el tiempo porque yo amaba a papá ese no es el único secreto que sé de mi padre cuando mamá y yo no estábamos cerca él y su asistente vamos que está liada con la asistenta ¿no? con la ayudante es una buena muestra me dispondré a deshacerme de los restos esta se llama María si no me equivoco eso puede esperar María sí doctor están liados es un juego que aunque lo veáis así creo que está para mayores de 16 o así eh doctor o sea es muy gore la señorita es consciente de nuestra relación qué importa parece que no soy de su agrado a ver normal la niña pronto tendrá 11 ah pues tenemos 10 años no 11 es normal es una edad problemática sea amable con ella por favor asegúrate de que ella nunca se vea perjudicada a ver por lo visto el padre quiere a la niña ¿no? a la madre no mucho por lo que estamos viendo pero a la niña parece que la quiere ella será la más preciada bueno la quiere porque es su hija o la quiere para algo yo hasta donde sé creo que el padre experimentaba con con humanos y tal tipo Frankenstein una cosa así eh doctor Frankenstein o eso creo yo ya son las 12 hoy hace un año que mamá se fue al cielo que si pudiera quitar la mierda esta de granulado nunca puedo dormir cuando pienso en mamá explora el cuarto vale ya tenemos movilidad esto es me recuerda un poquito a Resident Evil ¿no? porque estamos en una mansión y hay mucha puerta para abrir que si coger esto que si lo otro que si esto lo usamos en un sitio es rollito así ¿no? un cuento llamado Orus el comerciante hay que ir viéndolo todo un cuento llamado el extraño de ojos rojos algo se ha caído es una gema creo que son coleccionables no sé que utilidad tienen realmente las gemas están escondidas por todas partes algunas requieren de eventos especiales para conseguirlas puedes ver la cantidad de gemas que tienes en la pantalla de menú si completas la colección puede que algo suceda no sé si tendrá algo que ver con las gemas o tal con el final que diga porque no sé que utilidad tienen realmente tu muñeca favorita un poco siniestra la muñeca ¿no? va a ser mi favorita yo también tengo unos gustos raros una muñeca que me regaló papá está muy desgastada bueno ahora nos vamos a un recuerdo te traje un regalo Aya este fue el momento cuando nos dio la muñeca que tendría aquí la niña pues 5 años ¿eh? no tendría... sí la niña ¿eh? no la muñeca por las pintas yo le he hecho 5 años qué muñeca tan bonita o 4 incluso parece como si estuviera viva a ver si va a resultar que está viva de verdad ¿eh? bueno pues ahí tenemos el primer recuerdo de cuando el padre le regaló la muñeca a la niña una foto de mamá y aquí vamos a recordar un poquito a la madre que por cierto Váyate también tiene ¿no? amo a papá pero... la niña ya está dudosa ¿no? de... a ver yo quiero a papá pero... creo que es malo ¿eh? esa chica me da miedo ella siempre está mirándome con esos ojos tan aterradores la odio pero creo que a papá le gusta si papá se casara con ella me pregunto si ella sería mi nueva madre no quiero que ella sea mi madre bueno dice mamá no necesito una nueva mamá solo hay una única mamá en el mundo para mí a ver los diálogos un poquito infantiles de momento ¿por qué tuviste que irte? pero el juego ya os digo que no lo es ¿eh? bueno pues ahí hemos recordado a la madre Snowball el conejo de mascota y aquí vamos a recordar un poquito imagino cuando... cuando nos regalaron o algo estoy un poco asustada, debería regresar a la cama vale, hemos explorado el cuarto no sé si tenemos algo más imagino que no si no nos dice nada pues a dormir buenas noches vale, estamos soñando se imaginó que es nuestro padre ¿no? cantas muy bien Aya padre, ¿ya puedo girar? dame un segundo solo pongo esto aquí y listo bueno, a lo mejor me escuchéis la voz un poco rara porque estoy un poco constipado una corona de flores padre, ¿me queda bien? sí, está mal ahí viene la madre lamento no poder jugar siempre contigo a ver, aquí lo que estamos viendo es lo que digo que al padre le importa realmente la niña, yo creo ¿no? porque yo también tenía la teoría de a lo mejor el padre quiere usar a la niña para algo o tal ¿no? pero no creo hoy estoy muy feliz de volver a jugar con mi papá después de mucho tiempo oh wow, ¿están jugando juntos? mira, papá me hizo una corona de flores que adorable, te queda muy bonito Aya han estado jugando juntos todo el día yo creo que el padre es un tipo que está siempre ocupado y tal y a la madre a lo mejor le sorprende un poco ¿no? que le dé tiempo a la niña, creo papá, deberíamos volver a jugar pronto sí, claro, la próxima podríamos jugar también con tu madre bien, no puedo esperar bueno, aquí por lo visto al principio eran todos felices, luego yo creo que la cosa se rompió entre ellos lo siento, solo es otro ataque cough, cough no deberías exigirte si no te sientes bien ve con María para tomar tu medicina debería ayudarte a sentirte mejor no, puedo tomar la medicina por mi cuenta vale, aquí estoy pensando en dos cosas la primera, aquí la madre obviamente estaba ya enferma y es la enfermedad la que la mató así que en este punto de la historia ya estaba mal pero la medicina esa no será que la otra la estaba envenenando o algo y esta no se fía y dice, no, no, me tomo yo lo mío por mi cuenta a lo mejor es que la mataron, no sé bueno, yo me hago mis historias, así que lo mismo no tiene nada que ver pero bueno, mamá, ¿te duele algo? ¿estás bien? lamento preocuparte, mamá está bien así que no te pongas esa cara preocupada así que no pongas esa cara preocupada, vale tu sonrisa es lo que me mantiene siempre de pie si no puedo verte sonreír estaría en graves problemas entendido bien, ya es la hora de cenar, regresemos esta noche es la cena favorita de Aya hamburguesas caseras, coño, la mía también me encantan las hamburguesas de mamá pero a mí las caseras también, no las estas de Matt Donald que están buenas también, pero donde esté una casera las hamburguesas de mamá son lo mejor del mundo una casera te la haces tú como quieres y vamos, ni punto de comparación y todo más natural, más fresco seguramente éramos tan felices en aquel entonces también estaba María, pero aún así los tres éramos una familia feliz pero luego mamá falleció de una enfermedad y la felicidad que rebosaba en aquellos días, bueno se acabó la felicidad, ¿no? vale, pues todo esto creo que forma parte del prólogo ahí hemos oído un chillido en mitad de la noche ese grito será de papá algo habrá pasado, tengo que ir a ver a papá vale, aquí empieza ya el juego y tenemos que ir investigando todo bueno, aquí en esta habitación, por lo visto habíamos registrado todo, ¿no? una cajonera pero no hay nada Snowball está durmiendo profundamente vamos a mirar qué ha pasado tengo un mal presentimiento qué? como veis ahora hay zombies por la mansión joder, el puto ratón espero que no se vea el ratón aquí en el vídeo, queda fatal no, aléjense por aquí ¿quién está ahí? la voz proviene del final del pasillo vámonos no es una mansión muy grande, ¿eh? así que a ver, hay mucha cosa pero no creo que sea tan difícil o sea, no no creo que nos perdamos, ¿eh? además yo me la conozco más o menos ¿quién está ahí? ven ¿quién eres? sígueme he dicho que vengas aquí mira, otro muerto yo tampoco iba, ¿eh? que te den por culo, niños pues nada, para la habitación ¿quién está ahí? hay muchos libros interesantes en este cuarto ¿te gustan los libros, jovencita? aquí entra todo dios a mi casa, ¿sabes? no estés en la defensiva soy simplemente un vendedor, sí, claro un vendedor que entra a tu habitación de noche sin que le abras la puerta sospechoso ¿un vendedor? no sé quién es este realmente pero vendedor no es mi nombre es Ogre espero llevarnos bien, jovencita pero está un poco difícil debido a los cadáveres merodeando la casa ¿te refieres a esos monstruos de antes? parecen monstruos salidos de un cuento porque esos monstruos de repente es una maldición porque de repente se han despertado, ¿sabes? los monstruos que viste son los cadáveres de los sujetos de prueba de tu padre abrumados por la ira, aquellos difuntos han regresado por el poder de una maldición todos estos los mató mi padre tengo que ayudar a mi papá ¿por qué? yo lo mataba, que no por culo en sus experimentos tu padre ha matado a muchos humanos con el fin de satisfacer sus deseos esta es su recompensa y si éste sabía que mi padre ha matado a tanta gente ¿por qué no le ha denunciado algo, eh? deberías haber notado ya la verdadera naturaleza de tu padre ¿y aún así deseas salvarlo? pues yo no lo tengo tan claro que quieras salvarle, eh después de la carnicería que ha hecho aquí vaya, vaya, quizá todavía no puede entender todo lo que han sufrido tengo que ayudar a papá vale, aquí tenemos unos cuervos que son para guardar la partida podemos guardar las veces que queramos ahí guardamos check, esto creo que es la primera vez que paso, ¿no? que me dice o sea, me señala puertas y tal por las que no he pasado esta es la sala de las muñecas, si no me equivoco sala de muñecas, correcto y aquí cuidado porque salen zombies, eh vamos a quitarnos todas las marcas ¿qué es esto? una muñeca si seguía caminando la hubiese pisado cuando aparece una niebla roja en la pantalla significa que un evento de tiempo límite ha comenzado deberás presionar los botones que se muestran en la pantalla dentro del tiempo límite establecido si fallas podrías acabar perdiendo el juego vale hola muñeca vale, esto nos lleva al sótano pero como veis, está todo lleno de muñecas y no podemos pasar esto no estaba aquí antes no puedo pasar por aquí tengo que pensar una forma de llegar al laboratorio de papá mira, la muñeca ahí dándose un paseo, eh vale, ¿por qué esa muñeca se estaba moviendo? ¿será parte de la maldición? hombre, yo veo una muñeca andando y me acojono, eh me voy a mi habitación y de ahí no salgo ¿qué tenemos aquí? una gema coño, eh, alguien se ha asomado, eh aquí parece que no hay nada ahora, unas manos ensangrentadas otro pájaro para guardar a ver, para guardar la partida y tal a diferencia de Resident Evil no necesitas cintas ni nada ahí tenemos un perro, cuidado con él está muy al loro, eh vamos a hacer una cosa, vamos a probar a salir y a entrar, a ver si lo pillamos mirando de nuevo para otro labal ha sostenido gema 3 de 20 llevamos y aquí en esta esquina tenemos un ¿cómo se llama? un... una escotilla pero está demasiado oscuro y no nos va a dejar bajar está muy oscuro, no puedo bajar así examina el depósito supongo que este es el depósito pero no podemos luego aquí tenemos un patio que esto desde la versión original a la clásica ha cambiado, eh porque yo... yo jugué la versión la clásica y esto no era así, eh está bloqueado por lo que parece así que no... no podemos hacer mucho más ahí vale, bueno, vamos a salir por aquí mejor cocina, este era el comedor por aquí creo que no vamos a ningún lado, ¿no? por aquí abajo sí cogemos eso y nos vamos... que esta gente nos mata, eh al entrar en otra sala ya no nos persiguen vale, tenemos puerta aquí abajo y otra puerta aquí abajo vamos por orden vamos a mirar esta primero ¿esto qué es? ¿esto qué es? ¿recepción? algunas puertas necesitarán llaves y cosas una silla, ¿vale? que es para... ¿qué? ¿what? oigo una voz ¿habéis visto que se ha movido el cuadro? un cuadro se mueve con fuerza puto zombi tú, zombi, fuera mierda, me he equivocado me ha matado, en serio que lo he hecho bien, eh ah, no, vale, vale me hacía yo, digo, lo hago bien encima, me mata se cae el cuadro y aquí tenemos una caja fuerte no puedo abrirla sin una llave vale vamos a coger la silla esta la empujamos hacia acá y cogemos la gema ah, no, llave antigua eh, será para esta caja fuerte no me acuerdo de esto ya, eh objeto, llave antigua sí que nos da una daga, ¿no? parece si recuerdo bien este cuchillo es un recuerdo de mi bisabuelo puede que me sea útil está bien si lo tomo prestado, ¿no? está cojonudo vamos, yo no me iba sin un cuchillo vale bueno, pues esta sala parece que está mirada no sé si habrá algo más vamos por la otra puerta a ver si llegamos antes de que salgan zombies aquí tenemos vestidor y baño vamos al vestidor primero aquí en el vestidor creo que si cortábamos este vestido era para más adelante has obtenido retazo de tela rompemos el cristal, somos muy feas mira la zapatilla como se mueve bueno, hay cosas que se van cayendo y tal pero no... no significa nada el baño aquí tenemos otra gema coño que viene fuera bicho me mató puto bicho de mierda no sabía que había uno ahí, ¿eh? ya os digo, hay cosas de las que me acuerdo pero otras que no, ¿eh? de tal forma hemos guardado aquí ¿me matará otra vez al coger la gema? imagino que sí toma por culo, bicho vale quiero acercarme al baño pero no sé si es buena idea eso no sé si es un cadáver o una muñeca, ¿eh? lo sabía sabía que salía el cabrón vale, a ver las estatuas estas y me dicen algo no de momento estamos explorando todas las salas que podamos y luego ya iremos viendo que vamos haciendo una muñeca tamaño real ¡eh, hija puta! me ha pegado una hostia mira, mira como se ríe la desgracia vale, esa es mi habitación aquí tenemos otra que no hemos mirado hostia mi hija devuélvemela esta es la medicina de papá una caja fuerte con clave esta cerradura está cerrada y no puede abrirse un segundo vale, gente, seguimos devuélveme a mi hija fantasma del dormitorio en búsqueda de su hija, vale ¿qué es esto? llave de la biblioteca perfecto pues vamos a ir para allá a ver si recuerdo dónde estaba vamos a echar aquí un guardado la biblioteca estaba a ver, sala de muñecas tampoco la hemos visto creo gemma los detalles son tan delicados que apenas parece una muñeca una muñeca de exposición ahí tenemos dos muñecas más se les oye, ¿eh? reírse las muñecas vale, la biblioteca, ¿dónde puede estar? creo que era por aquí ¿era esta? ah, aquí está objetos, llave de la biblioteca abierta nada nada por ahí oye, aquí había algo que ha desaparecido cuando yo me he acercado material de investigación sobre experimentación en humanos por lo que os digo a ver, yo no he jugado muchos juegos de este tipo, pero este, según me han dicho, es de lo mejor hay algo atascado aquí no está encriptada, ¿vale? ahora la veremos, hostia mamá, eh, este es el que ha dicho devuélveme a mi hijo, ¿no? o hija, no sé duele, ayuda quiero ir a casa, quiero ver a mamá no te preocupes, te llevaré con ella, una vez que todo esto se termine quiero ir ahora la verdad que qué hijos de puta, el padre y la otra, ¿no? tranquilízate, todo estará bien inyección letal, ¿no? solo deseamos probar esta medicina puede que duela un poco, pero no mucho pronto sentirás un gran alivio detente, no quiero ver esto ah, ah, lo mata, ¿no? eh, aquí hay algo descifra la clave de la caja fuerte del dormitorio, vale, ahora iremos para ello colgante el colgante este se lo daré a la madre, a ver que estaba en el dormitorio al lado del mío encontré un diario día x, mes x esto es una pesadilla, ¿cómo puede haber pasado esto? he matado a un pájaro así como si nada no sé de quién es el diario, pero del padre no no creo que se preocupe por un pájaro después de matar a no sé cuántos humanos esta página está rota y es ilegible viejos libros de ocultismo nada un diario antiguo los humanos son hermosos pero esa belleza pronto desaparece esa es la ley de este mundo pero yo la he derrocado luego de años de investigación he encontrado la belleza eterna esto parece que sí que es del padre un cuerpo que nunca desaparecerá después de muerto un cuerpo tan fresco como cuando aún estaba vivo la belleza eterna está justo a su alcance cada año que decrece la cantidad de creyentes nuestro grupo está en decadencia que hay una secta o algo mi cuerpo está llegando a sus límites debe encontrar un sucesor lo más pronto posible no, no termino de entender esto a ver, aún es pronto para entender la historia un cuento llamado la llama del huevo este libro me trae recuerdos se trata de una chica que tiene el misterioso poder de controlar el fuego y se va de viaje para encontrar a la familia de la cual fue separada y mientras anunciaba quemaré a los que quemaré a los que interrumpan mi camino ella prendió fuego a todos sus enemigos pero yo creo que al final perdió el control de su poder y con él destruyó el mundo y al final ella nunca encontró a su familia se quedó sola una pobre niña completamente sola eso es lo que nos va a pasar ¿no? si pierdo a papá yo también estaré sola no quiero que eso pase es que yo creo que estás mejor sola que con tu padre pero bueno tengo que ayudar a mi papá cuanto antes aunque dile tú eso a una niña ¿sabes? quienes se interpongan serán incinerados claro, tenemos que ir al sótano y quemarlas a las muñecas pero necesito algo para prenderle el fuego creo recordar una escena en la llama del huevo en donde creaba una antorcha para prender fuego volveré a leer el libro vale, pues la biblioteca está mirada vamos a mirar a ver, sonido proveniente de aquí me ha dicho no, hay que esconderse aquí esto es lo único que yo había jugado ¿eh? esta parte y luego ya a partir de aquí ya no jugué más otra gema ¡eh! fuera zorra puedo pasar o me pegas otra vez es que aquí los cabrones y los zombies te arrinconan vale, aquí no parece que haya nada ¿esto lo puedo empujar o algo? no vale, vamos a ir mirando aquí misión tenemos secundarias, que es gemas y fantasma del dormitorio, vale tenemos que ir a ver el fantasma y... teníamos una nota encriptada, si no me equivoco ¿no? vale, que esto es para el código de la caja fuerte del dormitorio al lado nuestro también a ver, vamos a mirar primero le vamos a dar el colgante a la madre objetos objetos colgante no, hay que acercarse más ahí está este collar le pertenece a mi hija parece un niño ¿eh? bueno, no se sabe mamá mamá colina joder, vaya nombre, tú también bueno pues, pareja de fantasma reunidos has obtenido gemas vale y aquí está la caja fuerte no recuerdo cuál era la clave vale vale, a ver objetos no tan criptada candelabros de la entrada vamos por partes candelabros de la entrada la entrada es esta candelabros uno, dos tres cuatro y creo que no había más vale, yo creo que hay cuatro ponemos aquí cuatro esto ya se queda guardado ahí vale, segundo segunda pista sombreros del vestidor planteros del baño a ver, sombreros menos planteros me está diciendo ¿no? o que sume las dos cosas ahora vemos esto bueno, vamos a a dejar ese para el final que es un poco más lioso muñecas rojas de la sala de muñecas vale, la sala de muñecas estaba por aquí muñecas rojas una dos tres cuatro cinco seis y estas dos de aquí ocho así que aquí va un ocho barriles del comedor el comedor estaba por aquí aquí está el comedor barriles es esta sala el comedor, eh yo no veo barriles esto ya es la cocina o sea, no pues no hay ninguno dejamos el cero y sombreros del vestidor planteros del baño esto estaba ¿dónde estaba esto? no, por ahí no no era por aquí, por esta tal vez vestidor uno, dos, tres, cuatro, cinco veo cinco cinco, sí y el baño estaba por aquí, ¿no? planteros, imagino que se refieren a las plantas estas, ¿no? una, dos y tres vale por si por si significa menos el guión ese que tengo que serían dos, esto cuatro, dos, ocho, cero si no, pues ya veremos a ver si es esta a ver si es esta ah, esta era descifrar la clave de la caja fuerte del dormitorio aquí están guardas las reliquias de mamá huele a mamá hay una lámpara eléctrica que esto nos va a pedir nos va a hacer que podamos bajar por la trampilla esa que habíamos visto así que debería llevármela la tomaré prestada has obtenido lámpara ¿y esto? esto es la lámpara ah, el perfume papá todavía está trabajando estamos recordando ha dicho amo maría o sea, como le ha llamado maría al padre amo doctor no, ahora le ha llamado doctor no sé padre ahí viene la madre a que los pilla de marrón a los otros dos ¿no te dijo tu padre que no debes venir al sótano? tu padre lo sabía está teniendo un amorío con ella no lo puedo creer una chica recogida de la calle uy, que fina la madre, ¿no? no puedo perdonar esto ha tirado algo algo que nosotros cogimos supongo que será su anillo, ¿no? mi madre, quien siempre solía ser muy amable en ese momento parecía una persona muy diferente este perfume, lo guardé en el vestidor de mamá después de eso ah, vale, fue el perfume lo que tiró está bien cuidado, qué bueno mamá tesoro este perfume ya que fue un regalo de papá en su aniversario de matrimonio me lo llevaré como amuleto está bien mamá un amuleto un poco raro, pero bueno pues gente, yo creo que vamos a ir a guardar aquí al lado, además y vamos a ir dejando por aquí el capítulo porque llevamos ya 37 minutos bastante ya os digo, el juego es cortito no sé cuántos capítulos me va a llevar exactamente pero no muchos, ¿eh? yo le he hecho unos 8, 7, 8 o por ahí así que poco más gente vamos a dejarlo aquí y nos vemos en el próximo y nos vemos en el próximo